¡Hola, chicos! ¡No sabía que eran tan buenos en vóleybol! ¡Aunque no sé si dos contra uno sea muy justo! ¡No te aflijas! ¡Estoy bromeando! ¡Wow! ¡Qué tiro! ¡Ups! ¡La pelota cayó adentro! ¡Oigan! ¡Está muy oscuro aquí! ¿Cómo vamos a encontrar la pelota? ¡Oh! ¡Con luces! ¿Por qué no pensé eso antes? ¿Qué hay abajo de la pelota? ¿Un tesoro enterrado? ¡Wow! ¿Pero cómo lo encontraremos? ¡Gran idea! Maverick puede ayudarnos a encontrar el tesoro en muy poco tiempo. ¡Hey, Maverick! ¡Tenemos un misterio por resolver! ¿Puedes ayudarnos a descifrar un mapa del tesoro? ¡Increíble! ¡Vamos a prepararte! ¡Vamos a preparar! Hola, Malcolm. Hola, Miranda. Perdón por tu neumático. Malcolm, cuando termines aquí, ¿puedes unirte a nuestra búsqueda? Estamos buscando un tesoro enterrado. ¡Increíble! ¡Buena maja! ¿Quieres venir también? ¡Por supuesto! ¡Cuanto más, mejor! ¡Lindo trabajo! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Hey, chicos! ¡No es necesario pelear! No solo está Maverick aquí para ayudar, sino que Miranda y Malcolm también se han unido a la fiesta. Entonces, ¿dónde creen que nos está llevando el mapa? ¡Tienes razón! ¡Parece que deberíamos ir a la granja de Mike! ¡Muy bien! ¡Vamos a verlo! ¡Hey, Mike! ¡No me vas a creer esto! ¡Pero un mapa del tesoro nos trajo a tu granja! ¡Te importa si buscamos pistas en tu granero! ¡Claro! ¡Tú también puedes unirte a la aventura! ¡Aquí estamos, muchachos! ¡Miren! ¡Miren! ¡Una puerta escondida! ¡Tal vez la próxima pista esté ahí! ¿Qué ves, Miranda? ¡Ajá! ¡Ahí está! ¡Ah! ¿Qué se supone que es eso? ¡Ah! ¡Lo veo ahora! ¡Es la cima de la montaña! ¡Vámonos! ¡Estamos tan cerca! ¡Mmm! ¡No veo un tesoro, muchachos! ¡Pero ese atardecer se ve hermoso! ¡Wow! ¿Crees que el tesoro es la diversión que hemos tenido juntos hoy? ¡Eso es muy dulce, Maverick! ¡Mmm! ¿Qué es eso? ¿Encontraste algo? ¡Rápido, muéstrenos! ¡Uuuh! ¡Es brillante! ¡Wow! ¡Un verdadero tesoro escondido! ¡Qué aventura! ¡Estoy tan feliz de poder hacerlo juntos! ¡Oh! ¡Hasta la próxima, mis amigos! ¡Hola, Mía! ¡Parece que te estás divirtiendo mucho! ¡Wow, Mía! ¡Eso es impresionante! ¡Hazlo con cuidado! ¡Oh, no! ¡Cuidado, Mía! ¡Oh, cielos! ¡Mía! ¡Mía, estás bien! ¡Has roto una de las tuberías en tu caída! ¡Ahora el pozo se está inundando! ¡Necesitamos llamar a Maverick! ¡Regresaremos muy pronto, Mía! ¡Hola, pequeño Maverick! ¿Por qué estás tan triste? ¡Oh, ya veo! ¿Hubieras deseado que este trampolín te llevara al aire y te hiciera volar? ¡Estoy seguro de que finalmente te la arreglarás, pequeño! ¡Tengo una misión para ti! ¡Mía estaba haciendo algunos loops, pero se quedó atrapada dentro de un pozo que está a punto de inundarse! ¿Puedes ir en ayuda rápido? ¡Ja, ja! ¡Mía, sigues ahí! ¡El pozo está lleno de agua, Maverick! ¿A quién deberíamos llamar para ayudar a Mía? ¿Milo y Mitch? ¡Por supuesto! ¡Vamos a buscarlos! ¡Hola, grúa monstruosa! ¡Algo pasó con... ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Muchachos, escúchenme! ¡Maverick necesita de su ayuda! ¡Mía está atrapada dentro de un pozo que está a punto de quedar inundado! ¿Pueden ayudar? ¡Genial! ¡Entonces vamos! ¡Ahí está ella! ¡Muchachos, rápido! ¡Casi se está ahogando! ¡No te preocupes, Mía! ¡Maverick ha traído ayuda para sacarte! ¡Casi estamos allí, muchachos! ¡Usen su gancho! ¡La tenemos! ¡Ja, ja! ¡Mía! ¡Trata de no caerte! ¡Gracias por su ayuda, grúas! ¡Realmente hacen un gran equipo cuando trabajan juntas! ¡Ahora cómo van a reparar esas tuberías! ¡Ey! ¡No armen una discusión, muchachos! Maverick, Mía quiere ir a darte una vuelta por la ciudad para agradecerte. ¡Finalmente estás volando, Maverick! ¡Disfruta! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Guau, Marty! ¡Eres un gran espectáculo! ¡No te confíes demasiado, Marty! ¡La carrera aún no termina! ¡Oh, cielos! ¡Marty, cuidado! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oh, no! ¡Tienes un agujero debajo de tu casco, Marty! ¡Aguanta! ¿Marty? ¿Dónde está Moe? No hay rastro de él en ninguna parte ¿Puedes verlo? ¡Gracias a Dios! ¡Ahí está! ¡Aguanten, chicos! ¡Maverick puede ayudarlos! ¡Ey, Maverick! ¡Marty y Moe necesitan tu ayuda! ¿Puedes pasar por el agua ahora? ¿Ves lo que está pasando, Maverick? ¡Tienes que llegar rápido! ¡Gracias! 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 ¡Es divertido! ¡Mía! ¡Aquí viene Maverick! ¡Hay una emergencia! ¡Marty y Moe están en peligro! ¡Y te necesitan! ¡Están en la playa! ¿Puedes venir? ¡Oh! 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 ¡Rápido! 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 ¡Aguanta, Mou! ¡Mía regresa luego por ti! ¡Ah, para la brinda! ¡Mirá! ¡Muy bien, muchachos! ¡Casi llegan! ¡Estás disfrutando de tu paseo, Mou! ¡Gran trabajo en equipo, muchachos! ¡Marty! ¡Parece que Maverick ha estado cuidando tu agujero! ¡Te ves bien! ¡Muy bien! Entonces, ¿qué piensan de comenzar una nueva carrera? ¡Mou dice que ha tenido mucha acción por hoy! ¡Pero ustedes vayan adelante! ¿Qué tal una carrera entre... ¡Mía y Marty? ¡Aire contra el agua! ¡Qué piensan, muchachos! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Maverick! ¡Que comience el conteo! ¡Listos! ¡Preparados! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera suerte, monstruos! ¡Y tengan cuidado esta vez! ¡Nos vemos pronto! ¡Hola, Milo y Mitch! ¡Qué hermoso día! ¿Hacia dónde van? ¡Oh, oh! ¡Parece que tendrán que elegir entre estos dos caminos! ¿Cuál van a elegir? ¡Vamos, chicos! ¡No peleen por esto! ¿Cuál será? ¡Hay que elegir ahora! Deberían voltear una moneda para resolver todo esto. Mitch, tú escoges cara. Y Milo, escoges sello. ¿Está bien? ¡Muy bien! Entonces, el lado del camión es cara. Y el lado con el número es sello. ¡Genial! ¡Vamos a voltear esta moneda! ¡Muy bien! ¡Veamos! ¡Salió cara, muchachos! Significa que Mitch ha ganado y puede elegir la dirección que quiere. ¡Milo! ¡Mitch! ¡Miren ese impresionante árbol! ¡Muchachos! ¡Parece que algo se pone encima de eso! ¡Vamos a ver qué es! ¡Hey! ¡Miren eso! ¡Es un pastel gigante! ¡Gigante! ¡Pero qué está haciendo allí! ¡Ese pastel se ve muy delicioso! ¡Oh, oh! ¡Milo no quiere sacar el pastel del árbol, Mitch! ¿Qué pasaría si fuera otra persona? Bueno, ya se ha encontrado. Bueno, ya se ha encontrado. Así que no hay problema. ¡No otra vez! ¡No! ¡Milo! ¡Mitch! ¡Cuidado! ¡Grúas! ¡Está demasiado pronto! ¡Veamos qué sucede, Maverick! ¡Ya sabes lo que hay que hacer, Maverick! ¡Nos vemos! ¡A ancho y fue energía! ¡Ya sabes lo que hay que hacer! ¡E una vez que va a salir de la radio! ¡Hasta la próxima vez! ¡Ahora no me wilde debate! ¡Ah! ¡No me majúden! ¡Ahora no me BBC! ¡Nos vemos que la aceita región! ¡No me ha encontrado! ¡Oigan, chicos! ¡Qué buena idea refrescarse en este día tan caluroso! ¡Respira profundo, Maverick, y cálmate! ¡Max, Milo y Mitch necesitan tu ayuda! ¡Están atrapados en el fuego y no pueden salir! ¡Lo siento, Marty! ¡Max debe ir, pero volverá a jugar contigo! ¿Qué camino vas a elegir, Maverick? ¡Ahí, miren! ¡Hay una moneda! Debieron haber ido por este camino. ¡Miren ese humo! ¡Será mejor que se den prisa, muchachos! ¡Milo, Mitch, están bien! ¡Aguanten! ¡Tranquilo, Maverick! ¡Max está manejando la situación! ¡Increíble, Max! ¡Muchas gracias por rescatar las grúas! ¡Cómo se sienten, grúas! ¡Y gracias a ti, Maverick! ¿Ven? No había nada de qué preocuparse. Ahora Mitch todavía se pregunta, ¿cómo es que un pastel estaba colgando en la copa de un árbol? ¡Oh, claro! Maverick escondió el pastel de cumpleaños para ustedes porque sabe que es su cumpleaños. Quería esperar hasta esta noche para celebrar, ya que el día es muy caluroso. ¡Correcto! Eso explica lo preocupado que estabas. ¿Pensaste que todo fue tu culpa? Está bien, Maverick. Todo está bien ahora. ¡Tienes razón, Milo! ¡Es hora de comer ese pastel! ¡Oh, chicos! ¡Finalmente están de acuerdo en algo! ¡Debe ser un milagro! ¡Despacio, muchachos! ¡Bien hecho! ¡Disfruten del pastel de cumpleaños, mis amigos! ¡Nos vemos pronto! ¡Muchachos! ¡Rápido! ¡Bien hecho, Moe! ¡Guau! ¡Increíble disparo, Max! ¡Oh! ¡Oh! ¡Adivinen quién ha venido a jugar voleibol! ¡No creo que Max quiera jugar contigo, Marty! ¡Eres un poco torpe! La última vez que jugaste al voleibol conseguiste que la pelota se fuera a un árbol. ¡Ah! ¡Ah! Parece que es tu día de suerte, Marty. ¡Estás adentro! ¡Oh! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Marty! ¡Esa es la única pelota de voleibol! ¡Oh, querido Marty! ¡Realmente lo echaste a perder! ¡Hey! ¿Por qué no llamamos a Maverick y vemos si nos puede ayudar? ¡Oh! ¡Uf! ¡Será mejor que dejes las pesas y entres, Maverick! ¡El juguetón Marty arrojó al agua la pelota de voleibol de Max y Monk! ¿Los ayudas? ¡Jeje! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Anímate, Marty! ¡Aquí viene Maverick! Marty estaba jugando voleibol con Maximo, pero golpeó la pelota demasiado fuerte. Y voló hacia el mar. Ahora, ¿cómo vamos a sacarla? ¡Oigan! ¿Dónde está Maverick? ¡Oh! ¡Maverick! ¿Qué estás haciendo? ¡Sal del camino, Marty! ¡Oh! ¿Qué sucede? ¿Tus ruedas están atrapadas? ¿Puedes moverte? ¿No? ¡Oh, querido! Será mejor tocar tu bocina y que Marty te escuche. Creo que Maverick tiene problemas. ¡Vamos, Marty! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Increíble trabajo, muchachos! Será mejor que le digamos a Max y a Moe que recuperamos su pelota de voleibol. ¡Oh! ¡Wow, Marty! ¡Buen disparo! ¡Los veo a todos pronto! ¡Buen juego, muchachos! Bueno, mis amigos, tenemos una deliciosa mañana. ¡Oh! Parece que no estamos solos en este camino. Me pregunto quién podría ser. ¡Es Malcolm! ¡Vamos a saludarlo! ¡Hola, Malcolm! ¡Mirad a vos! ¡Qué hermosa mañana, ¿no? ¡Es el momento perfecto para disfrutar de un pequeño paseo! ¿Qué es eso, Malcolm? ¿Hueles algo? ¿Algo delicioso? ¿Será por aquí? ¿Qué podría ser? ¡Qué oliste, Malcolm! Apuesto a que es un... ¡De acuerdo! Bueno, supongo que es una sorpresa, entonces. Ha pasado un tiempo desde que dejamos la carretera principal, Malcolm. ¿Llegará a alguna parte este camino viejo? ¡Oh, cielos! ¡Arándanos! Creo que es tu día de suerte, Malcolm. ¡Malcón! Creo que deberías echar un vistazo detrás de esos arbustos. ¿A dónde conduce ese túnel? Tengo un mal presentimiento sobre este lugar, Malcolm. ¡Mira! ¡Una señal de peligro! ¡Hablo en serio, Malcolm! Si realmente quieres entrar, deberíamos pedir ayuda. ¡Como quieras! ¡Estaré justo detrás de ti, mi amigo! ¡No se ve nada en este túnel! ¿Estás bien, Malcolm? ¿Malcón? ¿Qué ves? ¡Al fin! Este túnel parece conducir a alguna parte. ¡Vamos y descubramos, Malcolm! ¡Oh, cielos! ¡Mira todos estos cristales! ¡Parece una mina vieja! ¡Realmente ganaste el premio de hoy, amigo mío! ¡Wow! ¿Qué fue eso? ¡Cuidado, Malcolm! ¡Hola, Maverick! ¿Maverick? ¡Ja, ja, ja! ¡No más a la guerra! ¡Wow! ¡Eso fue increíble, Maverick! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! ¡Hola, Mo! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! ¿Estás tratando de atrapar peces con tu anzuelo? ¡Eso es inteligente! ¿Alguna mordida? ¡Ja, ja! ¡Está bien! ¡Sólo tienes que ser paciente! ¡Oh! ¡Wow, wow, wow! ¡Despacio, Maverick! Mo parece completamente perdido. ¡Necesitamos tu ayuda, Mo! Malcolm está atrapado debajo de algunos escombros en una vieja mina. No puede moverse en absoluto. ¡Muy bien, chicos! Primero necesitamos encontrar dónde está esa vieja mina. ¿En serio, Mo? ¿Has visto a Malcolm cerca del bosque esta mañana? ¡Estupendo! ¡Vámonos! ¡Vamos, chicos! ¡No se den por vencidos! ¡Pensemos en lo que Malcolm haría en nuestro lugar! ¡Tienes razón, Maverick! ¡Malcolm siempre sigue algunas huellas! ¡Bueno, ya saben lo que hay que hacer, muchachos! ¡No tenemos tiempo para almorzar, Mo! ¡No tenemos tiempo para almorzar, Mo!